Hoy has despertado del sueño de la paz y vida Esto no te gusta y lo tienes que cambiar La justicia del sistema La miseria del sistema Úne tus esfuerzos a los que no tienen amor Asamble de acción, miren la zona de información Ceremos incomendables Ceremos incomendables Huelga, sabotaje, manifestación Las palabras son importantes Pero basta bien la acción Estudia y lucha siempre a partes por igual Piensa fríamente cuando vayas a actuar Seremos ingobernables Tu inteligencia es el alma más valiosa Usa tu energía contra el estado de las cosas Seremos ingobernables 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 Ingobernables